directamente al grano fidel sierra te ha llenado la boca hablando basura pero esta noche te vas a enfrentar a lo más grande que tenemos en corporación está así que pein va decidido acabar contigo y a taparte la boca para el compromiso bien importante víctor vamos en un tribu y dance porque es esto no nos interesa por el gran apolo ricky bandera se autoprograman campeones mundiales porque supuestamente ellos vendieron ahora castillo es su problema pero aquí ni los intocables ni la nueva generación puede constar por por eso sé que esta noche vamos a mostrar tanto a ellos a todo el mundo que con nosotros no hay quien pueda y estamos aquí hemos llegado aquí y venimos a quedarnos eso es así así que estas ambas parejas tanto miguel pérez como huracán castillo ricky bandera por lo tienen que prepararse y listo recibir la paliza de su vida y obviamente ya se están emparejando las cosas tienen que unirse para tratar de derrotarnos a los campeones de la edad también equivocado porque nosotros mandamos y vamos por eso nos llamamos determinadores y eso precisamente lo que vamos esta noche con ustedes 4 exactamente no hay quien pase con nosotros y nadie nos va a derrotar este encuentro lleno de mucha acción el monstruo el huracán castillo haciendo de lo suyo con víctor de bodyguard refer especial el hombre dinamita luego que los policuas lo traicionaran y lo dejarán en esa condición con esa cuellera que lo tiene ahí presente ahí está chiqui estar entrando pero sabio vega lo saca no vio el relevo y hablando de sabio vega en un encuentro ese encuentro tan comentado en el globo de la muerte va a estar viendo acción aquí entre el hombre dinamita y nada más y nada menos que el huracán castillo así que pendiente porque queda la roca que en los dos y queda mucha acción aquí hoy axel algo que me está estuve viendo en el programa de hoy la fanaticada durante la tarde me estuvo comentando que es la pareja sexy sensual que van a buscar los campeonatos mundiales en parejas este próximo día de reyes enfrentándose a los hijos del pecado eso es correcto ellos fueron donde el comisionado le pidieron una oportunidad se le dio la oportunidad y ahora tienen que echar el resto tienen juventud fortaleza dinamismo y tiene muchas posibilidades de llevarse ese título mundial en parejas de la y w a ayer refiere molestando al huracán castillo está de parte de chiqui estar y de víctor están sangrentado víctor mira eso si él supiera que lo que le pasó iba a pasar no estuviera así así mismo muchas situaciones y está discutiendo el huracán castillo con sabio vega pero que no se describió que no se descuide castillo porque el sabio vega era el hábito especial de este encuentro y muchas cosas se sucedieron con star corporation con víctor con chiqui ángel y ahora que está unido también el faraón saruk mucha situación también los intocables ya vimos cómo fue ese esa unión de los intocables y de posteriormente rompimiento que hubo en el acrópolis de manatí precisamente donde vamos a estar este día 5 este viernes comenzando histeria boricua y recuerda ya lo viste esta tarde en impacto total hoy se llevó la sorpresa el hombre dinamita y chain de glamour boy ellos querían ir a la sección bregando chiqui star a buscar el título de chain pero se llevaron tremendas sorpresas porque no estaban ahí y estaban en otra parte y también chain como siempre borracho el carro lo dejó porque en otro sitio no lo encontró el hombre dinamita con la guava no le prendió la batería estaba vieja no le puso una batería nueva y no pudieron llegar a tiempo al sitio y eso es bueno que le pase bueno que yo sepa chino toma ah no y como votó como votó el título ahí sigue el ataque del malcriado miguel pérez contra víctor de bodyguard ahí lo levanta en peso con una tremenda contralona se prepara un lance invertido lo esquiva víctor se lastima miguel pérez para histeria doricua los más espectaculares en anitos estarán en puerto rico el max mini y el torito así que a todos esos niños que están viendo one night only en puerto rico dile a tu padre que te lleve este próximo día 6 de enero a la cancha bajo techo de caguas para que disfrutes del espectáculo que solamente te brindan los enanitos el max mini y el torito relevo entre ahora chiquistar entra el monstruo el huracán castillo al ataque chiquistar ahí el público lo corea encuentro celebrado en ponce tremenda catapulta entra miguel pérez ahora también le da lo suyo lo prepara lo lanza contra las cuerdas otra catapulta se crece chiquistar ahí está contra el monstruo ahí lo lanza contra el esquinero lo tiene a su merced también coge ahora al malcriado un tremendo derechazo que le está aplicando ahí lo invierte ahora lo lanza contra el esquinero oye la verdad que chiquistar se está creciendo lo prepara lo tiene ahí con una barredora se lo lleva chiquistar decidido chiquistar y víctor a llevarse el campeonato mundial en pareja en esta ocasión ahí está fuerte machetazo el hábito especial este encuentro lo es el sabio vega ahí está miguel pérez dándole la traición y sacando por encima de la tercera cuerda pero esta lucha era sin descalificación ahí tenemos a victor de bodyguard que está ensangrentado contra el monstruo recuerda esta noche aquí en acción la roca quien lo patea y la ddt que la aplica ahí se lo quiere llevar vamos a ver el corteo una dos y no lo deja viguel pérez no lo deja todavía siguen los intocables hay asientos de las suyas y son los campeones mundiales en ese momento así mismo chiquistar y visto como dije querían coronarse campeones mundiales en pareja por vez primera en la iwa ahí sigue el ataque de los cintocables contra los exterminadores la star corporation la gente que se ha quedado con el dominio de la iwa el huracán se trepa a la tercera soga ahí miguel coge a víctor de bodyguard lo trata de preparar se tira con una plancha el monstruo vamos a ver por qué no cuenta el referee una dos y bueno la verdad que ese conteo estuvo medio raro fue conteo de dos está contando muy lento el referee dice que es el conteo de dos bueno yo vi conteo de tres pero sabio vega dice que el conteo fue de dos todos vimos el conteo de tres pero acuérdate que los intocables habían agredido a sabio vega mira para eso axel muy bien que le pase un tremendo palo quendo que le aplicó en la nuca sigue ahí el malcriado también castigando esta lucha todo es válido nuevo sal malcriado miguel pérez con su palo quendo el monstruo haciendo de las suyas con el referee que lo es sabio vega para que entonces eran como hermanos luego le dieron su merecido le dieron una paliza había quedado nocado ahí sabio vega y ya tú sabes axel que hacían en casi mes y medio habían lastimado y no estaba del todo recuperado el sabio vega oye le partió el palo quendo y bastante daño que hizo ese palo quendo de miguel pérez durante el pasado año 2000 quieren seguir haciendo daño ahí lo tiene miguel lo está preparando lo levanta para su llave está ahora el huracán castillo se trepa a la el fuego verde ahí mira eso también le lanzó el fuego verde a miguel pérez ahí está oye desquitándose ahora no tan solamente del palo que es lo que le dieron sino de lo que habían hecho le habían lastimado el cuello y ahí está una dos y tres se llama la victoria la star corporation se proclaman campeones mundiales en pareja de la iwa con la ayuda del hombre dinamita si él hubiera sabido que le hicieron la atención que hicieron no hubiera hecho esto fue lo que le pase a por bruto bueno esto es lo que tú dices yo no diría que es bruto sino que la vida da muchas sorpresas y en esta ocasión y todos vimos el conteo de 1 a 2 3 y se llevó a cabo él dijo que no que había sido solamente dos le contó que le partieran el palo quendo una vez más y ahí está celebrando la star corporation cuando se coronaron volver primera campeón mundiales en parejas en la iwa recuerda esta noche en acción la roca los dogly boys y mucho más verás también los luchadores que han pasado y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!